Si en ese lapso no se hace la separación completa, ahí nace el siamés. Ok, perfecto. Ellos comparten partes del cuerpo, digamos. Sí. Dos personas completamente diferentes, pero tienen algunas partes en común. Sí, a partir del intestino delgado. Bueno, Gael, Agus, Belén, ¿cómo andan? Todo bien. ¿Todo bien? Todo bien, sí. ¿Todo tranquilo? Sí. Qué bueno que hayan podido venir, vienen de muy lejos. Sí. ¿De dónde vienen? En Manchelé. Ok. De Villa de Mayo. Sí, de Villa de Mayo. ¿Tenían ganas de venir? Sí, tenía ganas. ¿Ya vienes estar alguna vez en un teatro como este? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y les gusta? Sí. Me encanta. Bueno, Belú, muchas gracias a vos también por haber venido. No, gracias a ustedes por invitarnos. La verdad que estoy muy contento de que podamos hacer esta nota. Yo durante la entrevista voy a estar jugando con los juguetes de Gael y Agus y cuando me lo quieren, me lo piden. ¿Ok? Bueno. Bueno, voy a empezar por una pregunta como muy general, como para que también las personas que estén viendo ya se interioricen de entrada en el tema. Capaz va a sonar medio tonta la pregunta, pero ¿qué significa que ellos sean siameses? ¿Cómo lo definirías? Te digo el término médico que nos explicaron a nosotros. Dale. Son gemelos que cuando se hace la unión de óvulo y esperma hay 15 días, 14 en realidad, para que hagan la separación completa. Si en ese lapso no se hace la separación completa, ahí se genera, nace el siameses. Ok, perfecto. Ellos comparten partes del cuerpo, digamos. Son dos personas completamente diferentes, pero tienen algunas partes en común. Sí, a partir del intestino delgado. Ok, perfecto. ¿Las piernas, por ejemplo, están en común también? Una maneja cada uno. Ok. O sea, por ejemplo, vos cuál manejas? Con mi tía. Excelente. Y eso, y aprendieron como a ir coordinando, ¿no? Porque recién cuando llegaron acá al teatro, bajando las escaleras como... No, 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 coordinan ellos siempre. ¿Cuándo te enteraste que ellos iban a ser 100 meses? A los seis meses. Ok. A los cinco nos enteramos que eran gemelos recién. Ok. O sea, hasta los cinco meses era un bebé nomás. ¿Y cómo fue esa noticia? Uf, un balde de agua fría. Sí. Fuimos a ver el sexo y nos terminamos enterando que eran gemelos. Eso ya fue una noticia. Después cuando te dieron la otra... Ah, sí. Era... Aún peor, porque encima estaba sola. Claro. Todos los meses te daban una noticia, algo nuevo. Sí. Igual, o sea, desde que nos enteramos que eran si amés, hasta los siete, ocho meses fue como que ya sabíamos bien de base todos los pros y los contras. Ok. ¿Cuáles serían esos pros y los contras? Riesgo de vida para los tres, tanto ellos como yo. Ok. Eso te lo dijeron durante el embarazo. Sí. Y por eso también estaba el riesgo del aborto espontáneo. Ok. Por eso tuve que hacer reposo. Igual hice reposo el último mes. Claro. Bueno, vos seguiste... Sí, yo seguí con mi vida normal. ¿Y tuviste miedo en ese momento? ¿En el aborto? Claro. Ellos pasaban como a segundo plano. Claro. Es un caso muy único también para lo que es Argentina. ¿Existen algunos casos de...? Conozco acá en Argentina, conozco, pero conozco más que nada de afuera. Conozco de Ecuador, sé que hay unos chicos y amén. Sí, sí, están unos chicos. Conozco unas chicas de México que viven en Estados Unidos también. ¿Estuviste en contacto con ellos? Sí, con ellos estamos en contacto. Ok. En el Chaco también hay unas chicas que me contactó la mamá. Pero sí, conozco, conozco. Tanto los de Ecuador como... Con los de Ecuador hablamos siempre. Ok. Siempre con los chicos. Y con las chicas, con Carmen y Lupita, hablo más que nada con la mamá. Ok. Porque imagino que se enfrentan a un montón de desafíos que... Pocos otros ejemplos en el mundo se enfrentan a los mismos desafíos. ¿Cuáles nos podrías contar que son esos desafíos? El con el que estamos ahora, por ejemplo, es el hecho de caminar. Ok. Que se paren, que mantengan la estabilidad. Porque moverse se mueven por todos lados. Claro, sí, sí, no. Eso es lo mismo. Pero el tema es que aprendan a coordinar, aprendan a tener la estabilidad, porque hay un desbalance. A simple vista se ve a buses como más grandotes. Entonces eso es lo que cuesta más. Claro. Bueno, hay una pregunta cuando empezás a leer en internet sobre casos de siameses, que es si existe la posibilidad de una operación para separar. Y entiendo que depende del caso, ¿no? Depende de los casos, ¿no? Todos los casos de siameses son iguales. Ok. Pueden ser parecidos, pero no iguales. Ok. En el caso de ellos, hemos averiguado cuando tenían un año. Primero cuando nacieron, que nos dijeron que no. Después cuando tenían un año, pero porque ahí ya ellos tuvieron en coma inducido tres meses. Entonces había que evaluar todas las posibilidades. Claro. Tampoco era viable. Y después averiguamos ya cuando ellos tenían dos, tres años. Y la conclusión era la misma. Por el momento, no. Ok. Pero porque hay que esperar un poco que avance la ciencia. Claro. Porque hay muchas que han como muy mutilado. Ellos tienen una sola pelvis. Claro. Como más riesgoso. Ok. Pero eso es lo que a futuro les gustaría, como poder avanzar por ese camino. Si se puede, sí. Si no, ya es como que nos amoldamos a ellos. Qué bueno. Me encanta porque uno cuando lo ve de afuera, es como que todo le llama la atención, ¿viste? Y de pronto... Ah, sí, sí. No, siempre. Estamos acá como con una naturalidad increíble. Sí. ¿Ustedes están cómodos ahora? Sí. ¿Sí? ¿Están contentos? Sí. Les voy a hacer una pregunta. Va a sonar muy tonta esta. No, no, no. Probablemente. Pero el tema de la ropa, por ejemplo. Sí. ¿Necesitan una ropa que esté adaptada o no? En general, sí. Por eso siempre los van a ver, más que nada con enteritos. Ok. Porque como ellos están ostomizados... Ok. Y la bolsa se les sale a cada rato. Es como más factible que... Es más llevadero con el enterito. ¿Qué significa que están... ¿Cómo usaste la palabra? Ostomizados. Ostomizados. ¿Qué significa? Como ellos nacieron sin ano. Tienen... Estuvieron que sacar un poco de intestino. Ok. Que ahí es donde largan la materia fecal. Ok. Perfecto. Y me imagino que eso también debe ser un costo adicional. Y sí, las bolsas sí. Las bolsas, la vestimenta, el todo. Ok. ¿Ustedes reciben ayuda en ese sentido? Eh, no. Ok. Es mi marido nomás. Trabaja. Porque parece algo que capaz suena como algo menor, pero digo, hay un montón de cosas que en la diaria, al salirse mínimamente de la norma... Sí, imagínate que nosotros tuvimos que modificar toda la casa en base a ellos. Ok, claro. Tuvimos que las aberturas, que por ahí en todas las casas son normales, para nosotros tiene que ser todo más grande, el baño más grande. Por ejemplo, la habitación de ellos tiene que... puerta corrediza. O sea, tuvimos que modificar toda la casa. Claro. Toda, toda, toda. ¿Se llevan bien ustedes? Sí, sí. ¿Sí? Sí. ¿Quién es el más... quién se porta mejor? Papá. Papá. Y entre ustedes dos, ¿quién se porta mejor? ¿Gael o Agus? Agua. Papá, siempre papá. El tema de él... capaz es muy técnica la pregunta. Sí. La voy a hacer como me salga y obviamente sujeto a equivocarme. El tema del sistema nervioso. Sí. ¿Cómo funciona? Por ejemplo, las piernas que es la parte que están en común. Si yo pellizcara la pierna. No, 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 no. Eso es independiente. Ok. ¿Independiente de cada uno? Sí. Ok. O sea, si la pierna que corresponde a Gael, por ejemplo, la siente y la... La siente solo Gael, sí. ¿En el colegio? Sí. ¿Cómo funciona? Todo. Ellos en general en el colegio ahora está suspendida, porque ellos se manejan mucho con patineta. Ok. Pero está suspendida en las horas de educación física porque no hay control. Claro. Sí, es un tema. Pero ellos tienen su maestra de apoyo, su maestra del colegio, los compañeros se adaptaron todos. Qué bueno eso. Sí. Sí, sí. Reciben apoyo por parte de las instituciones porque sé que es un tema... No, no. Tanto desde cuando iban al jardín como ahora. Siempre están ahí. Estaba viendo un poco el contenido que hacían en Instagram. Y había un punto de los temas, creo que una nota que te habían hecho en un medio, que hablaban de que se había dado como una expectativa de vida al principio. Que después obviamente, nada, se rompieron como esos parámetros médicos que te habían dicho. Todos. Todos los parámetros. Hasta hace poco también. ¿Por qué? Porque hace poco estuvimos internados porque Agus hizo una neumonía y tuvieron dos virus respiratorios. Ok. Y estuvimos ahí al límite de ingresar a terapia, pero él estaba con una cánula de alto flujo y empezó como a tener mucha la cardíaca muy alta, a como a la parte del oxígeno como a variar mucho hasta que se arrancó la cánula y ahí empezó a mejorar todo. Claro. ¿Y pasa mucho eso? Capaz uno de los dos se enferma, el otro no. ¿Hay riesgo como de contagio? Sí. Sí, sí, sí. Pues es más, cuando ingresamos ahora, Gael tenía los dos virus, Agus no, pero Agus tenía la neumonía y como es consecuencia, virus respiratorio por saliva y eso, terminaron teniendo los dos. ¿Los hospitales están preparados? Sí. ¿Sí? Sí. No, en línea general no. Ah, no coinciden las versiones. No, el único que siempre vamos es el Garrahan. Ok. El Garrahan, sí. Perfecto. Es más, el hospital que tenemos cerca de casa nos dijeron no, no podemos, no estamos preparados para un caso así, así que en caso de emergencias. ¿Han recibido rechazos de ese estilo? Sí. ¿En hospitales y en otras instituciones? En hospitales y en línea general te los atienden, pero si es algo urgente, no. Claro. ¿Cuál es la pregunta que más te hace la gente? Las piernas, quien las maneja. Sí, es una de las preguntas más comunes, ¿no? Si se duerme uno, ¿qué pasa con el otro? Que es buena, la voy a hacer entonces. Y después, bueno, si comparten el estómago y cosas así. Ok, me están dando pie para que haga muchas preguntas que las tenía igual en la mente. Hay un montón. ¿Qué pasa cuando uno tiene ganas de dormir, por ejemplo, y el otro no? Sí, es que me duele un, porque estaba... ¿Hablo yo ahora? Ah, bueno. No, ahora no es tanto el drama, no hay problema. Uno se queda despierto mirando la tele, jugando, no tiene problema. Ya se acostumbraba. Cuando eran más chicos, sí. Más que nada cuando pasaron la época del año, no se querían ver uno al otro dormido por el tema de que habían estado en la terapia. Entonces se dormía uno y el otro automáticamente le levantaba los ojos, lo pellizcaba para que se despierta. ¿Pasa mucho eso que se molesta dentro de ustedes? Sí. ¿Sí? Sí. Sí, se enojan. ¿Por qué se enojan, por ejemplo? No, las peleas son más que nada por los juguetes. Ah, sí. O por ahí. Yo quiero mirar esto, yo quiero mirar aquello. Peleas como cualquier hermano igual. Es eso. Cuando te cruzas con personas que capaz no conocen el caso y se encuentran, ¿te pasó alguna vez de sentir como algún tipo como de...? Al principio me costaba un montón. Era cuando... El primer cochecito, en un shopping, los pusimos en el cochecito y la gente miraba, miraba. Y me re enojaba. Y el papá me dice, pero no te enojes, me dice, porque la gente no está acostumbrada a estas cosas. Claro. O sea, este tipo de caso, a ver nenes así, no le des bolilla las miradas. Y pasó que después ellos empezaron, cumplieron el año, estuvieron mal y ahí es como que me cayó y dije no. La gente los mira, todo y nadie va a entender lo que uno pasa para tenerlos a ellos. Entonces las miradas es como que me van y me vienen. ¿Te pasó alguna vez de sentir como algún tipo de capaz rechazo o mirada como...? Sí, sí. Tenés las de, ah, qué sé eso. Claro. Pero bueno, la gente, a veces hay gente que tampoco está preparada para estas cosas. ¿Y en internet, por ejemplo? Porque viste que en internet... Ay, no, sí. Sí, ir más lejos, hace poco tuve que hacer un video porque ya era mucho. Sí. Comentaban sobre un video de ellos muchas cosas que la verdad que no daba. Ok. Si bien ellos son chicos hoy, no pasa nada, cuando sean más grandes, ellos mismos van a poder responder y todo. Pero llegó un punto que ya hacían como preguntas muy iridentes, entre la gente se peleaba y ya eso nos como que no da. Sí, bueno, pasa un montón eso igual, es como forma parte también de la exposición, es imposible como... Nunca nos había pasado de tanta gente con... o sea, leído comentarios de hasta por qué no se suicidan, por qué, o sea, del egoísmo, nos hablaban desde el egoísmo de nosotros como padres. ¿Por qué sería egoísmo? ¿Por qué? ¿Cómo los voy a tener? A ese egoísmo. O sea, si estabas embarazada, ¿por qué no los abortaste? Cosas así. ¿Vos respondés a eso? No, respondí en general. Uno no da lo que no tiene. Claro. Entonces, más que nada en el corazón. Si yo te doy amor es lo que yo tengo. O sea, entonces te doy amor. Ajá. Por más que coincidamos o no, yo respeto tu postura, pero yo te voy a brindar el amor que me sale a mí adentro. ¿Tuviste miedo en algún momento de todo el proceso? Tuvimos miedo más que nada cuando estuvieron graves. Claro. Y cada vez que por ahí caemos internados, como que vuelve, pero bueno, así miramos que ya va a pasar. Ok. Nos aferramos a eso, que ya va a pasar. ¿Cómo imaginan el futuro? ¿Así? Hoy por hoy lo imaginamos así. Ok. No los podemos imaginar separados. Ok. Si viene, bienvenido sea. Pero sabemos que también el hecho de que correr el riesgo de separarlos es todo un proceso que no va a ser más doloroso para nosotros, sino para ellos. Claro. Porque uno puede decir, bueno, los separamos y listo. Pero ellos, es como a nosotros siempre nos explicaron y lo entendimos así. Ellos no conocen otra vida que no sea esa, uno al lado del otro. Claro. Entonces, el hecho de separarlos también es como va a ser como un poco traumático para ellos. Claro. Hay igualmente casos también de siameses que son adultos hoy en día y que llevan una vida adulta. ¿Se llevan un almohadón los chicos? Sí. ¿Están más cómodos arriba del almohadón o abajo? Abajo. ¿Quieren que lo saquemos? Pero tienen que volver acá, sí, lo sacamos. ¿Se quedan en la alfombra? Vení. ¿Se escaparon? Sí, ellos quieren andar nomás. ¿Quieren venir al lado mío? No. Ah, allá van. Van allá. Ah, ya vimos lo que querían. Ya lo vieron desde acá. Claro, tráiganselos para acá si quieran. ¿Quieren que lo vayas a buscar yo? Sí. Perdón, chicos, esto de mi diciendo es así, es distinto. Nos movemos todos. Miren que me los voy a comer yo, ¿eh? No. A ver. ¿Quieren que los ayude a abrir? No. 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 Qué rico. Hace un montón que no como. Les encanta. No, la rompí, mirá. Se aplastó. ¿Se aplastó mucho? Sí. Para mí que ya lo compraban aplastado. No quiero acá acusar a nadie de la producción. Pero yo vi que ya estaba aplastado de antes. Sí. A ver. A ver qué te tocó. A ver qué te tocó. Vamos a abrirlo. Ya. ¿Te ayudo a abrirlo? Ajá. A él se te va a salir el diente. Está con un diente flojo. Me tocó, mirá, una, una, una otra vez. Mirá, ¿ya lo tenías ese? Sí, en casa. Y a ver. Vamos a abrir. ¿Y este ya lo tenían? Ese ya lo tenía en casa. No lo puedo abrir este, chicos. Ah, acá, mirá, acá se abre. Ahí va. ¿Saben para qué es esto? ¿Qué? Así. Creo. Vamos a probarlo. Este se lo vive siendo más raro que he hecho en mi vida, chicos. Jugando con los... A ver si funciona. No, no creo que sea así. A ver. No, no sea así, mirá. A ver. ¿Sirve para eso? No estoy seguro, eh. Voy a volver con Belén, que pobre, la dejamos acá. Estábamos hablando sobre el futuro y yo te contaba que hay casos de, decía, meses. Sí. Que se llama una edad muy adulta y que pudieron hacer su vida. Y lejos de los chicos de Ecuador ya tienen 20 y pico de años. Claro. Hay una pregunta ahí que siempre surge como en foros y cosas así, que es como una curiosidad muy grande, que es cuando son adultos el tema de capaz buscar pareja, ¿no? Sí, sí, no, en eso se van a encargar ellos. Se van a encargar, claro. Ya en eso no me lo meto. Ya va a ser otra edad, otro momento. Sí, sí. Pero, pero digo, hay casos y de pronto naturalizar también un poco la situación creo que haría un poco que la, a través de mostrarlo obviamente, haría que se evite lo que vos mencionabas antes, como decir, bueno, voy a comprar un shopping y que me esté mirando como si fuese a que acaba de entrar o no. Sí, sí, redes. Es más, una de las chicas de Estados Unidos está en pareja. Sí. Todo, sí. ¿Les gusta también, sobre todo a vos, poder ponerte un poco esa bandera de decir, che, voy a comunicar esto en redes? Sí, porque la gente juzga mucho sin saber. ¿De nada, chicas? Es. Y más que nada con lo que es discapacidad. Como que se piensa que, no sé, un diario. Que lo lees hoy y mañana te olvidás. No, esto no se pone. No, esto no se pone. ¿Se pone en el delfín? Sí, mirá las inclusiones. A ver, ahora las veo. Ah, me puse un ojo del delfín yo en la frente. Sí. A ver que se lo pongo acá. Esto es parte, chicos. No sé por qué se están riendo detrás de cámara. ¿Crees que en algún momento va a llegar a un punto en donde se terminan esas miradas de sorpresa ante lo diferente? Yo creo que sí. Uno da lo que recibe en casa también. Y si de chico uno le enseña que no todo el mundo es igual. Tranquilamente el nene que hoy está creciendo y el día de mañana va a ser adulto. Va a cambiar el mundo. Es así. Y yo creo que también el trabajo que están haciendo ustedes de mostrarlo y hacerlo público y de pronto exponer esos... Me costó, ¿eh? ¿Te costó? Me costó horrores. ¿Por qué? Porque no quería que... Si era por mí, los tenían una burbuja. En pos de protegerlos. Sí. Pero después ellos iban a ser grandes, iban a enfrentar al mundo. Creciendo en una burbuja no iba a tener las herramientas para enseñarles cómo enfrentarlos. Y también la realidad es que exponerlo de pronto y empezar a exponerse un poco a eso, podés cambiarle la vida a otras personas. Sí. Es más grande que uno. Sí. Lo que podés hacer a través de una cámara. Hay gente que nos ha mandado mensajes y nos ha dicho... La verdad que yo veo los videos, estoy mal, pero los veo a tus hijos y ya está. Digo, tengo un motivo para seguir viviendo. Y eso decís, guau, lo que genera. Sí. Y es fuerte, es fuerte. Así como genera eso, también genera el hecho de, guau, si yo fuera eso ya me hubiera matado. Todo tipo de... O sea, dos poros opuestos. Pero bueno, todo depende de cómo uno ve la vida. ¿Cuál dirías que fue el desafío más grande como mamá que enfrentaste? Las personas en sí. El cómo se te... Sí. El hecho de decir, son criaturas. No me los mires así. Claro. Igual ahora ellos son grandes y van por la calle y la gente los mira y... Gael me mira y me dice, ¿por qué me miras así? Claro. Contestale, le digo, lo que quieras, hijo. Le digo, te miran porque sos hermoso. ¿En serio, mamá? Sí. Bueno, porque soy hermoso me mirás, le dije. Pero creo que eso fue lo que más nos costó. El hecho también de asimilar que venían, que iban a hacer ciameses, eso también fue. En ese momento, en el momento del embarazo. En ese momento, sí. Y viene una doctora y me dice, bueno, mamá, son ciameses, yo procesando todo. Todo. De a poco, primeriza, o sea, en todo. En todo un montón. Y fue, bueno, son ciameses, no sabemos cómo están unidos. Podés tener un aborto de acá en cualquier momento. Se te pueden morir en el parto, te podés morir vos en el parto. Y no sabemos si están pegados de la panza, de la cabeza, del pecho, de la cola, de una mano. Así que, bueno, después vamos a ver cómo hablamos y tratamos toda esta situación. Y yo así. De a poco, le decía, la mirada y decía, decímelo de a poco. ¿Qué se te pasaba por la cabeza en ese momento? No, no, de todo. De todo. Miles de preguntas. A ver. Yo siempre, yo digo siempre que ellos me mostraron la parte que yo nunca había asimilado, que era la de ser fuerte. Porque con ellos lo aprendés y lo aprendés. ¿Aprendés a ser fuerte en la vida o lo aprendés? No te queda otra. Claro. Y eso fue lo que creo que nos tocó mucho. A mí y al papá también. El papá cuando estaba embarazado decía, uy, mira, así es un varón y vamos a jugar a la pelota. Y de golpe que vengan y no, son gemelos y a meses. Y encima él, cuando nacieron, se comió 15 días solo con ellos, porque yo quedé internada en el otro hospital, él con el Garrahan, y era todas las noticias para él solo. Claro. Y él tenía que analizarlas para él y cómo me las iba pasando a mí por teléfono. Claro, claro. Entonces era como, fue como muy fuerte todo, pero bueno, experiencias de vida. Una de las cosas que me sorprendió cuando los vi llegar, le contamos a la gente que está mirando, es que se entra por ahí al teatro como si fuera un espectador, digamos. Es la independencia que ellos tenían, porque bajaron la escalera solos. Sí, sí. Así se manejan. Y esa independencia, digo, va a ser cuestión de que la sigan desarrollando. Sí. Lo que mencionabas recién de poder caminar. Sí, sí, sí. Vamos a por ello. Ok. Y los médicos les dijeron, mira, el día de mañana no van a necesitar ningún tipo de asistencia, van a poder estar solos, vivir solos. Sí. Sí, sí, porque lo estamos educando para eso también. Claro. Nosotros, para nosotros son dos chicos, común y corriente, como quien dice, y los educamos de esa manera. Ya están aprendiendo a bañarse solos, a escribir solos, a hacer la tarea solos, todos solos. Increíble. ¿Crees que los sigue armando? No, son tremendos. Te juro que cuando los vi llegar y dije, yo te dije, bueno, seguramente vamos a bajarlos en la silla, bajando las escaleras solos, como si nada. No, no, sí. Es más, nosotros, ellos tienen el dormitorio abajo y lo único que hay en la planta alta de casa es el dormitorio nuestro. Claro. Y duerme con nosotros. Me decías que... Pero suben y bajan las escaleras solos. ¿Suben también? Sí, sí. Guau. Me decías que el que... Todo eso es igual fue como un aprendizaje, ¿o no? Sí. Que tampoco se lo podían transmitir ustedes, medio que fue instintivo de ellos. Sí. Qué loco, porque me imagino como el momento en el que empezaron a practicar, decir, bueno, vamos a bajar una escalera, fue una pierna... No, no, ya del momento que empezaron a moverse. Claro. Ellos empezaron a moverse después del año y medio, por ahí. Ya era como que de una punta de la cama a la otra, como gateando, ahí es como que empezaron. Y ya después es coordinación pura. Qué genios. Es conexión. Sí, ¿no? ¿Vos crees que tienen algún tipo de conexión más fuerte quizás? Sí. Sí, a veces Agus se enojan y el otro te dice, no, está triste por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Agus, ¿por qué? Y por lo que te dijo él, te dice Agus por ahí. Claro, se conocen como nadie. Sí. Sí. Sí, a veces por ahí no te quieren contestar o qué sé yo, y le preguntas al otro qué le pasa y el otro te contesta lo que le pasa. Sí, tienen... es una conexión... Única. Sí. Igual creo que todo gemelo la tiene. Claro. Pero bueno, está en parte del 24-7. Ya está. Increíble. ¿Hay algo que te gustaría decir que yo no te haya preguntado? ¿Cómo qué? De lo que quieras. No. Siempre doy espacio al final para que... No, lo lindo sería que la gente comience a mirar la vida de otras perspectivas, porque así como están ellos, hay nenes en silla de ruedas, hay nenes que tienen enanismo, hay gente de distintas contexturas, entonces vamos a por eso. Y hay gente que la verdad que como que discrimina mucho. Y eso por ahí uno los ve como que no, qué sé yo, pero lastima. Obvio. Lastima. Es más que nada hacer énfasis en eso. Me imagino lastima uno como padre y después obviamente también a ellos es como que te llega en algún momento eso. Sí. Sí, sí, llega. Que te hagan sentir diferente todo el tiempo. Sí. Sí, igual gracias a Dios, con ellos todos los nenes con los que ellos se rodean es como que no los ven como que están así. Claro. Son en el... con el grado de ellos son los mellis. Claro. Vinieron los mellis, vinieron los mellis, viene una compañera, ya los recibe, los entra, va, se la lleva a la seña, o sea, comparten un montón. Y eso está ro bueno. Qué lindo eso. ¿Van a traer más golosinas? Tráiganse una y ahora les hago una pregunta a ustedes, la última y la más importante. Se te va a romper. ¿Tenés que te lo abra? Sí, te lo cierro. Sí. ¿A qué les gusta jugar ustedes? ¿Cuál es su juego preferido? Sonic y Mario Kart. ¿A Mario Kart? Sí. A los dos les gustan los mismos juegos. Sí, a ver. Sí, obvio. ¿A los dos les gusta hacer la tarea? Sí. ¿A los dos les gusta hacer la tarea? Sí. A mí no me gustaba hacer la tarea. ¿Por qué? Porque me aburría. ¿Son estudiosos? Sí. ¿Les gustan las cámaras? Porque me dijeron que ustedes quieren trabajar en un teatro de grandes, quieren ser actores. Sí. ¿Les gustaría? Sí. ¿Es lo que más les gustaría? Sí. ¿A los dos? Sí. Bueno chicos, muchas gracias por haber venido. ¿Se divirtieron? Gracias, sí. ¿Qué golosina les gustó más? El chupetín. ¿El chupetín? Sí, y gomitas. ¿Y las gomitas también? Sí. ¿No me dejaron ni una? No. Porque eran de nosotias. ¿Y no se lo comió? ¿Se lo comió? A ver. Ese no. ¿Por qué no? Porque no, papá. Porque no, papá. Porque no, papá, no comen. Mirá las instrucciones como es. Ah, no lo había visto yo. Pensé que comían cualquier cosa. Mirá. Ah, solo se comen con lo que vienen, que es el cosito ese amarillo. ¿No? Sí. ¿Quieren despedirse ustedes? ¿Quieren cerrar la entrevista ustedes? Sí. Tienen que mirar, miren a esa cámara de ahí. Y decir adiós. Adiós. Chau, vivir siendo. Suscríbanse al canal y todo lo que decimos siempre. Adiós, de Gael y Agus. Gracias, Viru.